de la esperanza. ¡Taro! ¡Don Merle! ¡Se cayó un Melesio! ¡Muchachos! ¡Muchachos, ayúdenme! ¡Melesio! ¡Melesio! ¡Cierren la puerta! ¡Melesio! ¡Melesio! ¡Párate! ¡Muchachos! ¡Cierren la puerta! ¡Muchachos! ¡Cierren la puerta! ¡Ayúdenme! ¡Muchachos! 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 ¡Súbase! ¡Tienes que poder ir! ¡Ayúdenme! ¡Súbanse! ¡De arriba, ayúdenlo! ¡Cuidado con el toro! ¡Ajúdenme! ¡Suéltame! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Estamos contigo, mijo! Estoy bien. ¡Elejandro! Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, Menecio. Sí. Siento muy caliente en la pierna. Sí, 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 mijo. Siento muy caliente en la pierna. ¿Estás bien? Tranquilos, no pasa nada. Estoy bien. A ver, ve por la camioneta. Vamos a llevar al pueblo. ¡¿Pero es que me sale en el perro justo?! Tranquilos. ¡No está! ¡Avísele alguien a doña Margarita! ¡Pero muévanse, carajo! ¡Órale! No, no, tranquila. Que te vaya bien y muchas gracias por la visita. Ah, no, me la tienes que devolver, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que no vas a visitarme a mi casa, ¿eh? ¡Doña Margarita! ¡Qué bueno que la encuentro! ¿Qué te pasa, muchacho? Yo acabo de pasar un accidente. ¿Qué accidente? Un toro acabó de cornar a su hijo. ¡Ay, impresantísima! ¡Y está muerto! ¡Cállate! ¿Dónde? ¿Dónde fue la cornada? Más o menos por aquí y está sangrando mucho. ¿Pero dónde está? Llévame con él. Velesio está con él. Ya le están acercando una camioneta para llevarlo al pueblo a atenderlo. ¡Vamos! Yo te acompaño, compadre. Por favor, regresa ahí. Localiza a Álvaro. Que nos alcance en la clínica inmediatamente, por favor. Sí, paparita. ¡Vamos, vamos! Buenas noches. Buenas noches. No sé qué haces aquí. Fui muy clara contigo. Alejandro está muy mal. ¿Qué dices? No sé lo que habrá pasado, pero yo estaba con don Álvaro cuando le avisaron que se lo habían llevado a la clínica y muy grave. ¿Grave de qué? Te digo que no sé y a don Álvaro tampoco se lo dijeron. Tengo que ir para allá. Necesito saber qué le pasa a ti. No creo que te dejen verlo. ¿Te imaginas cómo se van a poner sus padres cuando te vean llegar? Pues me importa muy poco. Tengo derecho de estar con él porque todavía soy su esposa. O en el último de los casos, su hermana, ¿no? Por favor, vete con ella. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, tía? Exactamente, no sé. Lo lastimó a un toro cuando estaba trabajando ahí con Melesio. ¿Y está tan grave como dicen? No sabemos. Estamos esperando a que tu marido venga a informarnos. ¿Cómo están las cosas? Tiene una lesión profunda en la pierna. Se lastimaron muchos vasos y eso ha provocado mucha pérdida de sangre. Ya empezamos a reponérsela, pero hay que operarlo de inmediato. ¿Y qué estás esperando? No, se necesita un cirujano vascular y desafortunadamente yo no lo soy. El problema es que hasta donde yo sé, en este pueblo no hay ninguno. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Hay que traer uno o llevarnos a mi hijo a la capital del estado, a donde sea necesario. Pero existe el peligro de que no resista el viaje. Es importante que lo sepan. No, yo no voy a arriesgar la vida de mi hijo, ¿eh? Es que no tenemos otra alternativa. Pero repito, no vamos a sacar a Alejandro de aquí. He visto a más de un torero desangrarse en la carretera camino al hospital. A mi hijo no le va a pasar eso. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tú lo vas a operar. No, no. Yo no puedo asumir esa responsabilidad. Pues vas a tener que hacerlo. Te juro que si lo sacas adelante, te voy a dar lo que siempre has querido. El manantial. Te lo regalo completito. Pero por lo que más quieras, salva la vida de mi hijo. Ay, papá, opéralo. Porque si no lo haces, Alejandro se va a morir. Es que no tengo la experiencia suficiente. Ay, pero si ya has atendido a otros cornados. El propio justo cuando perdió el brazo. Pero ahora las circunstancias son muy distintas. Y esta vez todo va a salir bien. Tiene que salir bien. Te lo suplico. Eres la única alternativa que tenemos. Todos confiamos en ti. Por favor. Está bien. No voy a intervenir. Pero hay algo más que quiero decirles. Alejandro ha perdido mucha sangre y va a perder más en la operación. Eso quiere decir que urgen donadores. ¿Cuántos? No sé cuántos exactamente, pero habrá que ir consiguiendo varios. La ventaja es que Alejandro es ORH positivo, que es el tipo más común. Pero el problema es que el banco de sangre de la clínica es muy limitado. Y de momento no hay suficiente para cubrir lo que se va a necesitar. Hay que moverse rápido. Sí, sí, no te preocupes. Nosotros nos encargamos. Voy a empezar la operación en este momento. Así que habrá que tener paciencia. Tía. Ay, comadita, no te preocupes. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Venimos a ver cómo está Alejandro. Nos enteramos que lo habían traído de emergencia. No quiero que ninguno de ustedes esté aquí. Así es que ¡fuera! Yo no me voy a ir sin ver a Alejandro y sin saber cómo está. Estás muy equivocada, niña. Soy su madre y tengo todo el derecho de decidir quién lo ve y quién no. ¿Se le olvida que yo soy su hermana? O en el peor de los casos para ustedes, su esposa. Eso a nadie le importa en este momento. Vamos, ¡fueve! ¡No se atreva a tocarla! Que le juro que no respondo. Por favor, guarden silencio. Están en un hospital. Entonces, llévatela. Ya le dije que no me voy a ir. Me voy a quedar hasta que sepa cómo está Alejandro. Pues si tanto te interesa, voy a preguntar a otro lado. Porque aquí nadie te va a dar información. Son un montón de víboras. ¡Larrate de una vez! Vámonos, Alfonsina. No tiene caso que nos quedemos. Sí, me voy a ir. Pero solo porque este es un lugar que merece respeto. Pero ninguno de ustedes va a poder impedir que esté cerca de Alejandro. Alfonsina, tu tía Gertrudis me dijo que habían internado a Alejandro. ¿Qué le pasó? No sabemos porque su familia no quiso darnos ninguna información. Por favor, tío, ayúdame. A ti no te van a poder tratar igual. Te tienen que decir qué es lo que está pasando. Cálmate, cálmate, cálmate. Preferimos salirnos para no hacer escándalos, padre. Yo tengo todo el derecho a saber qué es lo que está pasando con Alejandro. Lo más probable es que nadie puede estar con él en este momento. Mira, ¿por qué no se van a mi casa mientras yo averiguo lo que pasa? En cuanto yo sepa algo, les aviso. No, no, yo no me voy a ir aquí. Hija, por favor, procura un poco de sensatez. Está bien, está bien. ¿No te importa si mejor me voy a la iglesia? No, no, claro que no. Mira, toma, toma para que puedas abrir. Héctor, por favor, te la encargo. No, pues, padre, no se preocupe. Ve, hija. Con permiso. Cualquier cosa, tío, por favor, me avisa. Claro, hija. Alfonsina, hija. Óyeme que no se ha muerto, tío. No, no, hija, no. Pero la situación es muy delicada. Un toro le hizo una herida profunda en el muslo izquierdo y perdió mucha sangre. ¿Pero cómo pudo pasar eso, padre? No tengo todos los detalles. Pero el caso es que en este momento el doctor Luna lo está operando. No se puede asegurar nada hasta que termine. Lo que es un hecho es que la vida de ese muchacho esté en manos de Dios. Alejandro no se puede morir, tío. Él no. Hija, no perdamos la fe, hija. Por lo pronto hay algo que nosotros podemos hacer por él. Se necesita sangre. Sería muy conveniente que nos presentáramos los tres a donar. Por supuesto. Juque, la canción. Yo no puedo porque tuve hepatitis. Pues ni modo, aún lo menos. Tú no tienes ningún impedimento. No, no, que yo sepa. Pues aunque no lo tengas, a ver si don Justo y doña Margarita aceptan que dones. Si no les vamos a preguntar, vamos a ir directamente al laboratorio sin pasar por la sala de espera. Nada más, nos vamos a dar un poco de tiempo para que ellos terminen de donar. Sí. Alejandro. Hola. Mi abuelo te manda muchos saludos. Gracias. ¿Y Alfonsina? Ay, anoche estuvo aquí, pero se le hace que tu mamá no la dejó quedarse. ¿Quieres que le diga algo? Dile que la quiero ver. No te apures, yo le digo. Gracias. Mira, tu tía me contó lo que pasó con Alejandro y aunque no somos precisamente amigos, si puedo hacer algo por él, por favor, dímelo. ¿De veras? Sí. Tal vez podrías donarle un poco de sangre. No sé si ya habrán conseguido toda la que necesitaban, pero nunca está de más. Con mucho gusto. Sí, vamos. Gracias. Buenas, buenas, buenas. ¿Puedes saber qué van a hacer? Claro que sí. Vamos a hacer un estudio para ver por dónde desviamos el cauce del manantial. Vamos a estar por allá, ¿no? Sí, vamos. Pero... ¿Cómo te sientes? Oh, tengo mucho sueño. Claro, mi amor, es la anestesia. Por un momento pensé que te íbamos a perder. Ay, ma. Pero mamá la nunca muere. Tú no eres eso. Al contrario. Eres un buen hombre y a pesar de todas las diferencias que podamos tener, tu padre y yo siempre hemos estado muy orgullosos de ti. Ahí lo tienes. ¿Cómo estás? Bien. Tremendo susto que nos diste, ¿eh? Y todo por la imprudencia del vejete ese. Papá, papá. El lesión no tuvo la culpa. No quiero... No quiero que la vayas a agarrar contra él. Bueno, bueno, ya, ya, ya. No hables tanto. No quiero que la vayas a agarrar. Ya, ya, trata de descansar. ¿Tienes dolor? La verdad no siento nada. Vamos a ver cómo va esto. Voy a ordenar un medicamento y regreso en un momento. Ahorita vengo. ¿Cuál es el problema? Y no me digas que ninguno, porque te conozco muy bien. Casi no tiene pulso en el pie. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente la arteria no pegó bien. ¿Pero qué consecuencias tiene eso? No, no te interesa. Hay que esperar un poco más. Contéstame. ¿Qué pasaría si esa maldita arteria no pega? Que Alejandro perdería la pierna. Si mi hijo pierde la pierna, te juro que te mueres. Te dije que no quería operarlo y tú me obligaste. Igual que con Francisca cuando tuvo a Héctor, también ese día te advertí que no era mi especialidad. No pongas pretextos. A mi hijo no le vas a hacer lo que a mí. Lo único que hice fue salvarte la vida. Si no te hubiera amputado el brazo, tuvieras parto y te recuerdo que aquella herida no te la provocó un toro y tú lo sabes. Si mi hijo pierde una sola uña, te juro que te vas a arrepentir. He hecho todo lo humanamente posible. Si no te parece suficiente, trae a un especialista de donde sea, porque yo ya no puedo poner esta presión. Chico. Hola. No hay nadie. Por favor. No te vayas. ¿Qué tiene? No quiero perder a mi hijo. No puedo perderlo. Ayúdame por lo que más quieras. Ya no llora y déjenme ayudarla. Me siento muy mal. Venga, vamos a que se acueste. ¿De veras está embarazada? Sí. ¿Eso quiere decir que ese niño? Es tu hermano y también de Alejandro. ¿Y el papá ya lo sabe? Sí. Primero le hablé a él para que viniera, pero nunca se reportó. No, es que anda muy ocupado porque Alejandro lo agarró un toro y está muy grave. Válgame, Dios. ¿Yo qué voy a hacer? Pues si quiere le puedo conseguir un doctor. Es que si me hubiera dicho por teléfono lo que le pasaba, pues ya se lo hubiera traído. No me atreví. Ay. Ay, me duele. Quédese tranquila. No me tarde. Ahoritita vengo, voy corriendo. ¿Cómo es posible que ese infeliz se quiera quedar con el agua del manantial? No tienes la seguridad de que sea cosa de Justo Ramírez. ¿Y de quién más si no? Cálmate. De todas maneras no va a poder hacer nada. A menos que tenga un permiso oficial y otro del dueño legal. Ay, por favor, Hugo. Justo Ramírez puede comprar los permisos que se le dé la gana. No, hombre. Qué bueno que ya regresaste. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, doña Gertrudis? Hace rato habló a Male para decirte que vio a Alejandro. ¿De veras? ¿Y qué más te dijo? Que ella está despierta y que quiere verte. Pero no me van a dejar pasar. No te lo pueden prohibir. Legalmente eres su esposa. Ya lo sé, pero tampoco quiero llegar y provocar un escándalo. ¿Y si Hugo como abogado te echa la mano? ¿Podrías? No lo sé, pero lo puedo intentar. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Ya te dije que no te quiero ver aquí. Y yo ya le dije que tengo todo el derecho como esposa o como hermana del enfermo. Perdón, pero Alfonsina tiene razón. Esta es una copia de su acta de matrimonio. Es el papel de un doctor conmigo. ¿Por qué no le pregunta a su hijo si quiere verme? Que sea él quien le cira. Mi hijo está dormido y no lo voy a despertar para preguntarle estupideces. Si te interesa saber realmente cómo está, te puedo decir que salió muy bien de la operación y que se está recuperando. Ya estamos aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, doctor. Es evidente que puede haber un problema con el niño, así que le recomiendo que esté en reposo absoluto. Le voy a dar el teléfono de un ginecólogo para que haga una cita y le atiendan como es debido. Se lo agradezco mucho, doctor. ¿Cuánto le debo? Nada. Es un favor para Malena. Aquí tiene. Perdón que la deje, pero tengo otros pacientes que atender. Lo acompaño a la puerta. Gracias, pero no hace falta. Gracias. Perdón por no haber traído al doctor indicado, pero pues es que no conozco a otro. Lo bueno es que ya tiene el dato de ese que les recomendaron. Sí, en un momento le voy a hablar. De todas maneras, te agradezco la intención. Lo malo es que Justo se va a enterar de que moleste a un amigo suyo y eso no le va a gustar. ¿Cómo sabe que el doctor es amigo de don Justo? Alguna vez nos presentó. Pues a ver si enterándose se preocupa un poquito y la atiende como Dios manda, porque como sea, este niño también es suyo. Y aunque Alejandro esté muy mal, pues eso no lo puede descuidar. Por favor, no le vayas a decir a nadie lo de mi embarazo. Pero ni siquiera a tus abuelos. Justo sería capaz de matarme si lo sabe. Yo no creo que esas cosas se deban esconder, pero como quiera. Me da no sé qué dejarla sola, pero pues tengo que regresar a mi trabajo. No te preocupes. Me siento un poco mejor y ya hiciste bastante por mí. La verdad es que no esperaba tanto. Pues yo le confieso a usted que pues me cayó de sopetón la noticia de que voy a tener un hermanito. él pide a Dios que las cosas no se compliquen y que se pueda lograr. Ojalá. Y de veras me tengo que ir, pero regreso más tarde para ver cómo sigue. Y no se le olvide de hablarle al ginecólogo para que le haga la cita y si tiene alguna urgencia, pues me llama a la papelería. Nos vemos luego. Valena. Gracias. Estoy segura que en algún momento lo voy a poder ver. ¿Sabes? De repente me pregunto por qué te estoy ayudando cuando lo que me conviene es que te olvides de... Me da mucha pena forzarte a hacer cosas que no quieres, Hugo. De verdad, no tienes por qué... Si las hago es porque quiero que estés contenta a pesar de todo. ¿Qué de veras no entiendes el español? Te dijeron que no querían verte aquí, así que lárgate. Ay, por favor, tú menos que nadie me va a dar órdenes. Lo único que estoy haciendo es cumplir con los deseos de mis tíos. Además, estás perdiendo miserablemente tu tiempo porque nunca te van a dejar pasar. Como esposa de Alejandro, Alfonsina tiene todo el derecho de estar con él. Eso a nadie le importa. Por lo visto, ni siquiera a ella porque se nota que se está consolando contigo. Pero bueno, eso es lógico porque todo el mundo sabe que Alfonsina no puede estar sin compañía. Dicen que su madre era igual. ¡Cállate! ¡No hables de mi madre! ¡Cállate! ¡Suéltame un poco! ¡Cállate! ¡No te molestes por lo que dice esta señorita. Efectivamente, yo sí soy una señorita y muy decente, por cierto. Lo que desafortunadamente no pueden decir todas. Espera, cállate, cállate, por favor. Ya. ¿Y esa quién es? La exnovia de Alejandro. Así que esa es la famosa Bárbara. Vamos a tomar un poco de aire porque estoy a punto de reventar. No soporto que esa lagartija, como le dice Malena. Pueda entrar a ver a Alejandro y yo no. Vamos, por favor. Bárbara, hija. Qué bueno que viniste. Alejandro, le va a dar mucho gusto verte. Gracias, tía. ¿Cómo estás? Ahí la llevo. ¿Sabes que Bárbara se pasó toda la noche en vela esperando a que terminara la operación? Gracias. Y perdón por haber puesto a todo el mundo de cabeza. Afortunadamente ya pasó lo más difícil y muy pronto vas a salir de aquí. Eso es lo que quiero. Buenas tardes. Hola. ¿Qué haces aquí? Te dije que no eran convenientes las visitas. Bárbara no molesta. Al contrario. Permítame. ¿Te duele mucho? No, más o menos. Me siento como dormida. ¿Pero podría hablar un momento? Sí, claro. Con permiso. Con permiso. ¿De veras no está empeorando? Te repito que está igual así que habrá que seguir esperando. ¿Y dónde te metiste todo este rato? Tuve que ir al consultorio y luego fui a hacer una visita a domicilio. Fui a ver a la señora Eloisa Castañeda. ¿Y por qué? Malena fue a buscarme porque la mujer se sentía mal. Está embarazada y hasta donde me pude dar cuenta tiene amenaza de aborto. No sé cuál sea exactamente tu relación con ella pero como la conoces me pareció que te interesaría saberlo. ¿Malena? ¿Eres tú? ¿En qué quedamos? No sé a qué te refieres. Lo sabes muy bien. Te pedí de la manera más amable que te callaras lo del embarazo y a la primera oportunidad corriste a decírselo a tu hija. Me sentía muy mal. Te llamé a tu casa desesperada pero como nunca te reportaste no me quedó más remedio que avisarle a Malena para que me consiguiera un doctor. Pues así no van a caminar las cosas. Me parece el colmo que me estés dando más problemas cuando tengo a mi hijo internado en el hospital luchando por su vida. El niño que estoy esperando también es hijo tuyo y merece un poco de tu atención. A mí ese niño me da lo mismo y si no llegan a ser por mí mejor. Justo. Justo. Le guste a quien le guste mi hijo se iba a nacer y va a ser un Ramírez igual que tu primogénito. Y más vale que me cuides porque si de veras Alejandro está tan grave capaz que nomás te quedas con este que estoy esperando. Alejandro no se va a morir ¿me entiendes? No quiero que nunca en tu vida lo vuelvas a decir. Eloisa. Eloisa. No. Eloisa. No, por favor. Eloisa. No. Eloisa, no. No, Eloisa. No. No. Eloisa. 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 Eloisa.